La de Salamanca, sí, que yo la verdad desconocí el tema y al final de mi entrevista ayer fui muy claro, dije, pero si hay que ayudar, entramos, les ayudamos, no tengo ningún problema. Sí, hablé con el rector y pues para hacer un apoyo tripartita, municipio, rector, servidor, y donde siendo una avenida que es larga para ingresar a la universidad, es que se pueda poner una caseta antes y si algunos de los vecinos por ahí necesitan, obviamente ingresar y tener su tierra. ¿La caseta de tierra del municipio? Sí, con la misma universidad, con los dos, hombre. Desde ahí también tengan sus accesos los vecinos que estén ahí, pero que esté controlado porque estos no se pueden permitir. Realmente los daños que son son más de cuántos millones se hablaban, porque se hablaba de muchos millones después de todos los robos que se han estado dando. No sé, la verdad no tengo el dato, pero hay que buscar la solución y lo doy con el rector. Y la petición que hacen los mismos estudiantes, el gobernador, para que contraten seguridad al interior, la misma universidad, ¿sí lo va a hacer o no? Eso también lo he comentado, y el rector igual en la mejor disposición, igual que un servidor, si también se requiere seguridad privada de parte de la universidad, pues esto también lo tendrán que hacer, pero es ver una solución integrada y en la mejor disposición. ¿Y a partir de cuándo ya estarán con los trabajos y demás? Yo, bueno, apenas me lo plantearon, ayer fue mediático, yo ni lo sabía, pero hoy hablé con el rector, ¿sí? Entonces ya voy a poner gente para que se pongan de acuerdo con ellos y darle una solución. El asunto es muy grave en el asunto de inseguridad. Hay que solucionarlo. Gracias. Tiene solución, tiene solución. A la hora de... Gracias. ¡Auno!